Bueno, estoy dejando correr así como rápidamente el repertorio porque tenemos un horario acotado. Hay varias novedades acá, una es tocar después de un año largo y la otra es tocar poco. Pero bueno, estamos aprendiendo, entre otras cosas, los protocolos. Y bienvenido sea el cuidado de este espacio para que podamos estar de manera viva escuchando la música y en comunión con la música y con lo que la música trasunta, que no es nada más ni nada menos que las memorias nuestras y los sueños. Voy a tocar esta guaraña que compuse hace muchos, muchos años, que se llama Que lo diga el río. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.